La Liga Mexicana del Pacífico evoluciona y en su búsqueda por llevar su espectáculo lleno de inolvidables emociones, inicia de manera formal su operación en la ciudad de Guadalajara. Omar Canizales y los ocho presidentes de equipos fueron anfitriones de decenas de invitados especiales quienes pudieron atestiguar el momento que marca un punto de quiebre en la historia de nuestro circuito invernal. Los anfitriones procedieron al simbólico corte de Listón que, como bien señaló Canizales en su mensaje de agradecimiento, lleva en él un profundo significado. Daremos inicio de manera formal a una etapa de transformación de la Liga. Estamos queriendo tomar lo mejor de nuestro pasado para conseguir el impulso necesario que nos ayude a tomar las mejores decisiones con el fin de llevar nuestro espectáculo de alta calidad a la conquista de nuevos territorios. Posteriormente, el sacerdote Juan Antonio Márquez bendijo cada uno de los rincones de la nueva oficina. Tras la bendición, el mariachi sonó al ritmo de la canción Guadalajara y permaneció por más de dos horas entregando alegría a todos los participantes en la inauguración de la nueva casa de la Liga Mexicana del Pacífico, desde donde se proyecta llevar la tradición vesbolera invernal hacia todos los aficionados ávidos de alta calidad de espectáculo en el diamante. Estamos muy contentos por esta apertura de estas nuevas oficinas. Hoy hubo una bendición y también nos hicimos acompañar de socios comerciales, de patrocinadores, de amigos y toda la gente que de alguna manera ha contribuido a la Liga. Así es que estamos muy contentos por la apertura de estas nuevas oficinas.